Gracias. 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 Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy continuamos con las actividades del ciclo de charlas de café, titulado Vías Convergentes, que en el marco del Día Internacional de los Archivos, durante este mes dedicaremos a la difusión de los acervos sobre los ferrocarriles de diversas instituciones de nuestro país. En este sentido, para nosotros es un honor contar con la participación del Museo Infantil de Oaxaca y del Archivo General del Estado de Yucatán, quienes conservan fondos documentales muy valiosos para la historia ferroviaria. Antes de leerles una pequeña semblanza de nuestros invitados, aprovecho la oportunidad para recordarles que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a través de los chats de Facebook del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, de la Red de Espacios Culturales y Museos Ferroviarios, del Museo Infantil de Oaxaca y de ADAVI, así como del Archivo General del Estado de Yucatán. Va a las semblanzas. Gualdine Ortega es gestor cultural y actualmente director general del Museo Infantil de Oaxaca, un proyecto de la Fundación Alfredo Harper Gelú Oaxaca, ubicado en la recién restaurada Antigua Estación del Ferrocarril Mexicano del Sur. Se ha desempeñado durante 10 años en el sector museístico, en el que ha diseñado y producido diversos programas y contenidos educativos. De manera paralela dirige los programas de asuntos ferroviarios, los cuales se centran principalmente en el rescate de la memoria del ferrocarril mexicano del sur, Terminal Oaxaca. A través de estos programas se ha realizado el rescate del Archivo del Sindicato de Trabajadores Ferrocarriles de la República Mexicana, sección 22, el Archivo de la Colección Manuel R. Palacios y el Archivo de la Antigua Estación del Ferrocarril Mexicano del Sur. María Auro Pesa Olea es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha cursado diversos diplomados, como el impartido por la Universidad Complutense de Madrid, titulado Los Archivos en el siglo XXI, así como otros cursos, destacando el de Palagrafía y Diplomática, que dio el Archivo General de la Nación. En 2005, becaria de la Asociación Civil Adavi de México para proyectos de rescate de archivos municipales. Encargada de la hemeroteca, archivo histórico de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de 2008 a 2011. Desde ese año es coordinadora de Adavi y Asociación Civil en el proyecto de organización del Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es decir, desde 2011 a 2017. Actualmente coordinadora del equipo especializado en el rescate de archivos civiles y eclesiásticos del Estado de Oaxaca, perteneciente a la Fundación Alfredo Harper Lug, Oaxaca. Les dejo la palabra a ellos dos con los archivos del Ferrocarril Mexicano del Sur en Oaxaca. Bienvenidos, Gualdine puede comenzar. Muchas gracias, Patricio. Bueno, si ven la presentación, ¿verdad? Se ve todo normal. Ok, bueno, antes que nada es un agradecimiento por la invitación que nos hicieron para poder compartir justamente todo el trabajo que hemos realizado en coordinación con Adavi y Oaxaca en los asuntos que tengan que ver con el Archivo del Ferrocarril Mexicano del Sur en Oaxaca. La verdad es que ha sido relativamente un tiempo corto, pero se han hecho bastantes cosas, muchas gestiones, para poder rescatar estos testimonios físicos que existen en la ciudad, específicamente con esta terminal. Digo, la verdad también nos alegra mucho porque estamos atravesando un periodo crucial donde se están perdiendo muchos de estos testimonios físicos y no solo los físicos, sino los orales, sobre todo de la gente que trabajó en el ferrocarril, pues bueno, básicamente en el siglo XIX y XX. Entonces, este tipo de charlas creo que puede ayudar a vincular a diferentes espacios, instituciones, iniciativas privadas para que no se pierdan esos testimonios y, bueno, podamos seguir avanzando en la recuperación de estos archivos. Pero bueno, antes de hablar propiamente de este tema, sí me gustaría hacer una muy breve introducción de lo que es el Museo Infantil para quienes no lo conozcan y sobre todo dónde está ubicado, ¿no? ¿Por qué la relación del Museo Infantil con el tema de los archivos ferroviarios? Bueno, nosotros iniciamos operaciones en 2017, específicamente en marzo. Este es un proyecto que inició principalmente con la, con resolver una problemática que era la pérdida de la estación propiamente del ferrocarril aquí en nuestra ciudad, en la terminal de Oaxaca. Y fue una iniciativa de la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca en la que, pues a través de fondos federales, e iniciativa privada, pues bueno, se empezaron a gestionar diferentes proyectos para tener recursos para poder restaurar esta bella estación del ferrocarril. Entonces, bueno, el Museo Infantil de Oaxaca es un regalo básicamente para los niños de nuestro estado y este comienza a consolidarse, pues justamente como cinco años atrás con la restauración de la estación en lo que, pues bueno, era en ese entonces una colaboración cercana con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, actualmente la Secretaría de Cultura Federal, y el municipio de Oaxaca, donde pues a través de una inversión aproximadamente de 49 millones y medio, se levantó básicamente el, parte del complejo de la estación, lo que estamos viendo en la fotografía es en esencia el torreón, es la parte de la estación en sí, pero aparte también se restauraron zonas verdes, se restauró la antigua bodega de carga, donde se desarrollan básicamente todos los contenidos educativos. Lo que voy a mostrar es algo muy breve de algunas condiciones en las que se encontraba básicamente la estación del ferrocarril. Por ejemplo, pues bueno, aquí más adelante, pues es una de las partes como más finales de la estación, donde pues había bardas derrumbadas, techos caídos, de hecho en la diapositiva anterior, pues el torreón que están viendo ya no existía, esto se cayó hace, en 1931, que hubo una serie de sismos aquí en el estado, pues no se vino abajo a esa parte, se reconstruyó, igual que todas estas zonas, ¿no? Y finalmente cuando abrimos en marzo, se empezó a ver el museo ya de esta forma, ¿no? Con público dirigido, programas educativos dirigidos específicamente al público infantil, pero bueno, finalmente, como les comentaba, la intención de restaurar el espacio pues era una intención de devolverle un lugar significativo a la ciudad para el público en general, en este caso para las familias, y bueno, creo que se logró. Pero dentro de estos objetivos iniciales que teníamos, se habían cumplido en efecto la restauración y el rescate de la estación en sí, y finalmente abrir un espacio público, pues tanto para los niños como para el público ferrocarrilero. Pero específicamente el público ferrocarrilero fue el que, con el que tuvimos un lazo especial, porque aún cuando llegamos aquí no sabíamos exactamente toda la riqueza documental que había, historias, lo que se puedan imaginar, y toda esta comunidad empezó a acercarse con nosotros, ¿no? Bueno, cualquiera podría decir que, bueno, la comunidad ferrocarrilera en sí es una sola comunidad, realmente no lo es, esta está dividida en muchas partes. Digamos, esta es una fotografía de una reunión que tuvieron algunos ferrocarrileros en las cuales los acompañábamos en ocasiones nosotros, pero en esencia la vinculación que nosotros tuvimos con todas estas instituciones pues fue básicamente con los amigos del Ferrocarril Mexicano del Sur, que es una asociación que si bien no está compuesta en su totalidad por ferrocarrileros, sí lo está por gente interesada, aunque sí lo está compuesta una parte por ferrocarrileros, pero otra parte no lo es, pero esa otra parte pues corresponde a gente que está interesada por el patrimonio cultural de Oaxaca en sí, ¿no? que está vinculada a diferentes instituciones o de manera particular. Otra institución muy importante con la que hemos tenido muchísima relación es el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Sección 22, que es obviamente la sección ligada aquí al Estado de Oaxaca, los ex trabajadores del ferrocarril que, bueno, ellos sí están dispersos, digamos, en diferentes puntos de la ciudad, y los descendientes de ex trabajadores que, como sabrán, en su momento Ferrocarriles, cuando operaba, propiamente dio viviendas para los trabajadores, ¿no? Entonces estas viviendas pues fueron donadas, o bueno, fueron heredadas, más bien a los descendientes, y esa gente también es la que se ha acercado a nosotros para decirnos, oye, mira, ¿sabes qué? Pues es que tengo esto de mi papá, tengo esta fotografía, tengo esta postal, tengo esta información, son infinidad de documentos también que poseen, ¿no? Y que finalmente poco a poco se van perdiendo. Y es a través de todos estos grupos, por decirlo así, de ferrocarrileros, que nosotros empezamos a trazar una serie de programas que tuvieran que ver con asuntos ferroviarios para promover, evidentemente, este medio de comunicación de transporte y toda la historia que dejó detrás. Es así que empezamos a desarrollar exposiciones, en los cuales, por supuesto, ellos estuvieron involucrados en todo momento, ¿no? Hemos desarrollado una serie de muestras que los acerca a ellos, que permite también acercar contenidos nuevos hacia ellos, y de esta manera seguir generando muchas cosas para este público tan importante para nosotros, ¿no? Curiosamente, estos temas de, por decirlo así, del rescate de la memoria oral, se empezaron a trabajar de manera paralela con exposiciones, de tal forma que las mismas exposiciones fueran generadoras para hacer nuevos archivos de cosas que no existían, ¿no? Un ejemplo de ellos es esta exposición que tenemos actualmente, bueno, probablemente cuando volvamos a reabrir el museo ya no esté, pero va a ser una continuidad, va a ser una especie de serie, en la que nosotros documentamos, la exposición se llamó Rostros Ferroviarios, documentamos a una parte de los trabajadores del ferrocarril mexicano del sur, esto porque no existía, por supuesto, una documentación gráfica de ellos, ni entrevistas en las cuales nos dijeran exactamente a qué se dedicaban, ¿no? Los documentos que básicamente tenemos en el museo y algunos ya en el Archivo General del Estado de Oaxaca, hablan más bien de la operación de la parte administrativa de la estación, pero no de las vivencias que tenían los ferrocarrileros aquí en la estación. Y eso es una preocupación porque poco a poco, bueno, de repente nos vamos enterando que algunos ferrocarrileros van muriendo y se van perdiendo esos testimonios orales, por eso fue muy importante para nosotros empezar con esta serie de rescates, registros, y esta fue la primera exposición que abrimos, afortunadamente la abrimos como cinco o seis meses antes de que empezara todo el tema de la pandemia, pero sí la logramos disfrutar y de momento ya tenemos los registros específicos de algunos de esos trabajadores y va a ser una serie que nosotros vamos a continuar, ¿no? Y verlos específicamente aquí en la estación, bueno, es una experiencia que no sabría cómo describir, ¿no? Pero sí nos da mucha nostalgia porque es gente ya de 80, 90 años, por ejemplo, el señor Manuel Riz que tenemos en la foto, es una persona que cumplió ya 100 años, ¿no? Fue un antiguo puntero y básicamente no conocemos a otra gente que se haya dedicado específicamente dentro de ferrocarriles a esta labor de elaboración de los puentes, ¿no? Entonces, para nosotros fue un gusto tenerlo en la inauguración de la exposición. Pero bueno, ellos, todos ellos fueron los que nos fueron motivando y empujando para ver el rescate de estos testimonios físicos que existían en la estación y cómo también de afuera fueron llegando más, fueron llegando donaciones, fueron llegando intereses por poner en comodato, en préstamo, ciertos documentos para que se pudieran aprovechar y ver qué se podían hacer y no se quedaran en olvido, ¿no? Fue que así que empezamos con este rescate de los archivos de la estación. Cuando se inauguró el museo, encontramos parte de la documentación, así como la vemos en las fotografías, y fue que nos acercamos a esta asociación civil que es básicamente la que encabeza los cuidados de los temas ferroviarios aquí en Oaxaca, que es Los Amigos del Ferrocarril Mexicano del Sur, quienes nos apoyaron en coordinación con Agavi Oaxaca para hacer pues esta serie de organización y un inicio de rescate para ver y trazar las pautas y los objetivos de qué se iba a hacer con toda esa documentación, ¿no? Porque evidentemente todo esto necesitaba un equipo especializado para analizarlo, por un lado en el tema archivístico, y en el otro en el contexto histórico por parte de la gente de esta asociación del ferrocarril, que ellos tenían los conocimientos específicamente a qué departamentos correspondían cada uno de los archivos, ¿no? Logramos esta vinculación especial entre Fundación, Ferrocarril, Adavi, y bueno, presentamos resultados, y poco a poco estas colecciones fueron creciendo. Curiosamente, cuando presentamos los avances de estos primeros trabajos de organización del archivo de la estación, llegó a oídos del hijo del exgerente de Ferrocarriles Nacionales de México, Manuel R. Palacios, quien, pues bueno, finalmente se acercó a nosotros y le interesó lo que estábamos haciendo, y nos comentó que, bueno, su papá había tenido, obviamente, una administración completa, un sexenio completo, en la administración de Alemán, en donde él básicamente tenía la documentación de su padre, que constituye, pues, revistas como las que vemos aquí, Ferronales, que son específicamente del sexenio en el que administró Ferrocarriles su papá, y otra serie de fotografías que, bueno, las fotografías, aunque no en buen estado, son fotografías de muchísimo contenido histórico, que, obviamente, con el equipo de Adavi Oaxaca y con el equipo del Archivo General del Estado de Oaxaca, vamos a trabajar para trazar nuevos proyectos sobre qué se puede hacer en materia de investigación de estos contenidos, ¿no? Aquí estamos hablando, pues, bueno, de fotografías, también dentro de esta misma colección se encontraron piezas especiales, obviamente, como Rosetones o Rosetta, como le conocen, que son específicamente inauguraciones de ciertas terminales, y se empezaron a trazar una serie de charlas y de negociaciones en el sentido de que iba a pasar con toda esta documentación y con todos estos archivos, porque primero lo que tenía que ponerse es a un... tenían que sujetarse a un proceso de cuidado, primero, porque ya habían pasado por un periodo ya muy largo, digamos, como de abandono, de descuido, entonces, lo primero, pues, bueno, finalmente es eso, ponerlo en un lugar seguro en primera instancia, aunque sea en comodato, aunque sea en préstamo, en cualquiera de las figuras legales que se pueda ver, pero era importante resguardarlos allá, porque en el museo infantil propiamente no existían las condiciones, ¿no? ni el personal, entonces se empezaron a firmar una serie de contratos de donación, de comodato, de préstamo, y finalmente, pues, empezaron a trasladar todos estos archivos al Archivo General del Estado de Oaxaca, donde obviamente, pues, con el consentimiento de la familia Palacios, hicimos este primer resguardo, ¿no? Pero la gestión ya se había hecho, la facilidad del Archivo General del Estado, que también es de reciente creación, es uno de los más importantes del país, ya el trabajo estaba finalmente hecho, específicamente con la colección Palacios, y bueno, justamente en este año se están empezando a dar los procesos ya de intervención propiamente de esos archivos, en los que más adelante el equipo de Adab y Oaxaca va a explicar esos procesos más técnicos archivísticos, pero la gestión que es de repente el proceso más tardado dentro de este trazo de objetivos, ya estaba, ya estaba conseguido, ¿no? Eso fue en una segunda instancia el archivo de la colección Palacios, y en una tercera instancia a través de la misma Asociación de Amigos del Ferrocarril dimos con el secretario del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la sección 22, en esta foto está Gerardo Díaz que él es el secretario de la sección 22, está justamente en la, en el edificio, es un edificio que se encuentra aquí céntrico en la ciudad de Oaxaca, pero igual, es un edificio abandonado donde también existían archivos importantísimos porque eran legajos sobre, pues básicamente, los derechos laborales de los ferrocarrileros que laboraban aquí en la estación de Oaxaca, ¿no? Esta es una fotografía en términos generales de los archivos como se encontraban, y bueno, más adelante, pues bueno, están los, los procesos en los cuales fueron sometidos estas, estos archivos en cuanto a traslado, ¿no? Al igual que la colección Palacios, se desarrollaron una serie de estrategias donde evidentemente la colaboración mutua con el Archivo General del Estado de Oaxaca, y otra vez repito, es que la verdad, el trabajo que ha hecho David, evidentemente no solo en Oaxaca, sino en México, es muy importante porque tiene que ver con temas un poquito más específicos, más técnicos, que la verdad es que algunos museos, pues bueno, no tienen la, nosotros mismos no tenemos personal técnico para tratar este tipo de documentación, afortunadamente contamos con esta filial hermana de la Fundación Hart, en la que se dedica específicamente en estos temas, mientras nosotros en la gestión para, ¿sabes qué? Recibir, esto lo podemos poner en un mejor lugar, lo podemos recibir en donación, en como dato préstamo, pero, pero finalmente el trabajo conjunto con instituciones es la, ha sido como la única herramienta, la única vía en la que se ha podido caminar para poder hacer estos trabajos de rescate, y que posteriormente los estamos obviamente proyectando para una, para una difusión, para una digitalización, para una puesta en un programa que el público pueda tener a consulta en, en, en una, en una, en una plataforma digital. Entonces, ese es básicamente el trabajo que nosotros hemos, hemos realizado en torno a los archivos. No sé cuánto tiempo me llevo, ya llevo los días. Ya se pasó cinco. Ok, perfecto. Y ese es básicamente lo que nosotros tenemos en materia de gestión. Y bueno, le voy a dejar también la palabra ahora a, a María, este, que es una colaboradora de una filial hermana con la que hemos hecho todo este, este trabajo de, de rescate de los archivos y obviamente pues coordinadora de la DAVI Oaxaca. Bueno, tiene la palabra María Oropesa, que nos va a hablar sobre los archivos del Ferrogrino Mexicano del Sur en Oaxaca, un relato de su intervención y rescate. Muchas gracias. ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Muy bien, entonces, eh, voy a comenzar. Yo les voy a, les voy a platicar, este, sobre eh, la estación del ferrocarril y lo que no me deja es ver mi apoyo. A ver si aquí, aquí no me, este, a ver si me deja ver mi apoyo. No sé cómo. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Bueno, voy a comenzar. Pues es, me da mucho gusto compartir este trabajo que hemos realizado y que todavía falta por realizar para dar a conocer estos fondos que tienen, pues, como punto central el tema ferrocarrilero. Y yo les voy a platicar, pues, de lo que hemos hecho con estos tres archivos, el ferrocarril mexicano del sur, la colección Manuel Ricardo Palacios Luna y el archivo del sindicato de trabajadores ferrocarrileros de la República Mexicana, sección 22. El archivo del ferrocarril mexicano del sur, al que corresponde el tramo Puebla-Oaxaca, es importante mencionar que este archivo, pues, tuvo bastante descuido durante mucho tiempo, evidentemente sufrió pérdidas, pues, lo rescatado como años extremos tenemos de 1940 al 2013 y abarca un periodo en el que se liquidaron los ferrocarriles nacionales y una parte de cuando siguió funcionando como ferro sur. Se almacenó en vagones por varios años y los daños pues causados, este, se pueden observar en los broches oxidados, en expedientes desmembrados y rotos, en los malos olores, hubo presencia y daños por insectos y roedores también. El equipo de Adabi-Oaxaca que trabaja estos archivos ha participado en su organización e inventario en el año 2017, desde el año 2017. Esto se llevó a cabo en las instalaciones del Museo Infantil y este fondo en este momento pues se encuentra resguardado en esta estación. también fue necesario limpiar un, hacer una limpieza de los documentos de manera manual. Se hizo la elaboración de un cuadro de clasificación que fue orgánico funcional considerando y tomando en cuenta pues estructura orgánica como administración, como la administración de las estaciones y también este, considerando pues las funciones que ejercían en cada área. Siempre tuvimos la orientación de don Miguel Ángel Ortega, quien fue jefe de estación y que tenía pues muy claro todos los elementos que conllevaban en cada una de las áreas. Para lograr este instrumento nosotros recurrimos a los testimonios de los ferrocarrileros, a los reglamentos que teníamos a la mano del propio archivo, así como la revisión de inventarios y de archivos que ya habían sido organizados. fue así como identificamos dos secciones, la estación Oaxaca y la estación Parian. La estación Parian está ubicada en territorio del municipio de San Jerónimo Zosola. Las series que identificamos y que dejamos en el cuadro de clasificación fueron electricidad y telégrafos, express, jefe de estación, servicios especiales, telecomunicaciones, transportes y por último vías y estructuras. Cada una de estas series pues contiene subseries determinadas por las actividades de cada una de las áreas. La ordenación se hizo de manera alfabética y cronológica y también pues se identificó otro pequeño fondo dentro de esta organización que pertenece a la administración de lo que después fue el Museo del Ferrocarril Mexicano del Sur y también está acompañado por una pequeña biblioteca por material hemerográfico algunas fotografías y también algunos documentos de soporte audiovisual. El inventario para su publicación incluye datos como la síntesis histórica, el cuadro de clasificación, datos relevantes sobre el contenido del archivo, la tabla que nos muestra la clasificación archivística así como el número de cajas y los expedientes también la cronología extrema por caja. Este inventario será publicado por Adabi de México y muy pronto estará en línea. Este fondo quedó compuesto por 130 cajas AG-12 que resguardan lo correspondiente a la estación Oaxaca, nueve cajas más de la estación Parián acompañados por cinco cajas que nos dejan pues ver brevemente la vida inicial del Museo del Ferrocarril Mexicano del Sur del año 2002 al 2014. Algunas de las series de este último fondo corresponden a libros de visitas proyectos cuentas inventarios y actividades culturales. En total el material rescatado está contenido en 171 cajas. La colección Manuel Ricardo Palacios Luna después de haber estado resguardado en el Museo Infantil de Oaxaca se localiza en este momento en el Archivo General del Estado. Esta colección se encuentra en buenas condiciones pero sin embargo tuvo que ser fumigado antes de ser trasladado al edificio donde se está clasificando y será estabilizado para estar disponible en la consulta. La colección está formada por 10 cajas AM30 más de mil fotografías y 10 objetos entre los que se encuentra como bien mencionaba Gualdini un rosetón y algunos artículos metálicos. Hasta el día de hoy se han clasificado aproximadamente el 50% de los documentos el cuadro de clasificación está basado en cuatro secciones la de catedrático como gerente de los ferrocarriles nacionales una sección personal y otra como senador. El cargo de gerente es el de mayor información hasta este momento. Se puede decir que este personaje que lideró el cambio de la vía en el país ocupó diversos varios cargos públicos además de no dejar nunca la academia siempre dio clase en escuelas de derecho de la UNAM ni tampoco olvidarse de su estado natal al cual representó como senador. La importancia de este acervo a nivel administrativo radica en la visión nacional que se puede tener al conocer los problemas y las cotidianidades que se presentan ante la gerencia durante 12 años ya que el periodo que reconocemos en el que él participa como gerente de los ferrocarriles son los sexenios de los presidentes Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines es gerente general desde 1946 hasta 1958. El archivo del sindicato de trabajadores ferrocarrileros de la República Mexicana de la sección 22 de manera muy particular nos permitirá hacer un estudio sobre la presencia de los trabajadores en el desarrollo de la vida ferroviaria. Los responsables de este cuidado del cuidado de este acervo son Ardías Paz García secretario general del sindicato y Reymundo García López representante sindical a nivel nacional. El logro obtenido con este fondo en su resguardo es el resguardo en primer lugar pues llevarlo al archivo general del estado que es el lugar idóneo idóneo para conservarlo y también de la misma manera tuvo que ser fumigado aspirado y se hizo un cotejo por parte del personal de la GEO y nuestro para que pudiera ser trasladado de manera muy puntual. Con este fondo no se han iniciado labores de organización y estabilización pero se programa comenzar en este año. También fue necesario pues para su traslado hacer un listado de identificando los nombres de los trabajadores pues en su mayoría se concentran documentos que refieren a los expedientes de personal de los cuales contabilizamos mil quinientos once y esto representa la mayoría del fondo. Hay unos este algunos paquetes también que hacen referencia a la correspondencia a las circulares a los testamentos y también algunos manuales. En total el fondo está formado por mil quinientos setenta y un paquetes. Este fondo será alimentando de los expedientes de personal que aún conserva en su poder el sindicato en funciones. Los trabajadores jubilados que aún tienen en uso su expediente o requieren información de él pues sigue bajo el cuidado de las personas que ya mencionamos. Esto se quedó resguardado y organizado en treinta cajas AG-12 en el edificio donde actualmente pues ellos ejercen sus labores. Para finalizar solo quiero decir que pues bueno que todo esto ha sido posible gracias a la conjunción de las voluntades de las disposiciones y del trabajo que se ha dado como resultado para poder contar con estos tres archivos que son una fuente importante de información para seguir conociendo pues la historia de este transporte que por muchos años predominó en las tierras mexicanas. Muchas gracias. gracias a Waldine y a María ahora vamos a a continuación tenemos la participación del Archivo General del Estado de Yucatán y leo la semblanza de Paloma de la Paz Ángulo Suárez es licenciada y maestra en Economía y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Yucatán realizó la especialización en archivística por el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales desde 2003 se ha desempeñado en cargos de la Administración Pública Municipal de 2018 hasta la actualidad es director del Archivo General del Estado de Yucatán hoy en esta tarde nos platicará nos nos llevará por los fondos sobre ferrocarriles yucatecos del Archivo General del Estado de Yucatán que que ella dirige muchas gracias bienvenida a Paloma y este tiene la palabra Buenas tardes antes de iniciar con esta charla quiero agradecer la invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos y del Centro de Documentación en Investigación Ferroviaria saludo a las personas que me antecedieron en el anuncio de la voz y a las personas que nos están viendo a través de esta plataforma El Archivo General del Estado de Yucatán por su volumen y calidad informativa es el más importante acervo documental de la península de Yucatán y uno de los más ricos del sureste de nuestro México su extensión abarca cinco kilómetros de estantería en donde se resguardan aproximadamente 20 millones de piezas documentales siendo el documento más antiguo un título de propiedad del año de 1633 e incluso contamos con un rico patrimonio documental escrito en Hugo Mayer En el archivo se pueden encontrar información acerca de los tres poderes del Estado de los municipios así como de los fondos de notarios El AGEI conserva dos fondos documentales de la compañía ferroviaria que con diferentes nombres funcionó desde el año de 1874 hasta su privatización en el año de 1998 La documentación fue rescatada en distintos tiempos y sitios en donde intervinieron el AGEI y el Museo de los Ferrocarriles de Yucatán Los fondos tienen nombres diferentes y registran funciones institucionales también diferentes pero que se complementan entre ellos como podemos ver a continuación El Fondo Ferrocarriles Ducatecos contiene información relativa a las relaciones laborales de las empresas ferroviarias de los años de 1871 a 1997 y el segundo y el segundo fondo denominado Archivo Histórico del Museo de los Ferrocarriles de Yucatán contiene información acerca de las empresas ferroviarias que van de los años de 1880 a 1980 El Fondo Ferrocarriles y el Fondo Ferrocarriles yucatecos fue donado en la época del año de 1998 durante la privatización de la paraestatal Ferrocarriles Nacionales de México En ese año el ingeniero Genar Gelacio Luna y Luna gerente general de Yucatán de esta paraestatal y gran promotor de la historia ferroviaria en México ante una posible destrucción de la documentación que se estaba resguardando en la antigua instalación denominada La Plancha y en el sanatorio Rendón Peniche promueve esta transferencia a la China En ese entonces nos donaron 224 cajas de expedientes de personal 29 cajas de correspondencia 17 cajas con lista de raya de los trabajadores así como 750 libros principalmente de rentabilidad y 86 planos de las instalaciones ferroviarias La organización clasificación y catalogación de este fondo estuvo a cargo de personal de la JEP quienes armaron en un total de 7881 expedientes contenidas en 961 cajas con 26 secciones 23 series documentales que incluyendo los 750 libros y 86 planos hacen un total de 300 metros lineales de estantería Las secciones de este fondo son dirección general gerencia general subgerencia de administración departamento de personal auditoría tesorería general y superintendencia de transportes y las series son expedientes de personal auditoría e inventarios seguridad social accidentes e investigaciones activos jubilados y pensionados contratos colectivos contratos de obra correspondencia algunos de los principales asuntos que podemos encontrar en este fondo es información acerca de choques robos incendios descarrelamientos inspecciones realizadas a los almacenes y sanatorios inspecciones a conductores inventarios realizados auditorías a las dependencias y almacenes informes rendidos al consejo de administración informes acerca de la situación financiera de la operación y manejo de carga de tráfico también podemos encontrar expedientes de personal distintos tipos de contratos como para la construcción de obras de mantenimiento y de arrendamiento de derechos de viaje también podemos encontrar correspondencia diversa sobre el durmiento de trenes durmientes solicitudes de carros para transportar en EQUEN pensión alimenticia compra de locomotoras aumentos de sueldo pagos jubilados escalafón de personal contratos y capacitación de personal tabuladores plazas vacantes y demandas laborales siguiente por favor esta es la base de datos que está a disposición del público en la sala de consulta en esta base de datos la persona introduce la información que está solicitando y esta base de datos le arroja la información que está relacionada con el tema la sala de consulta está abierta de lunes a viernes en dos horarios de ocho y media a once y media y de doce y media a dos y media de la tarde para poder ingresar se tienen que inscribir en la página del archivo o llamarnos por teléfono es obligatorio el uso de cubrebocas guantes y que traigan todo el equipo que necesitan para realizar la investigación el siguiente por favor el fondo archivo histórico del museo de los ferrocarriles de yucatán fue donado también en el año de 1998 por los organizadores del museo de los ferrocarriles de yucatán quienes se constituyeron en una asociación civil llamada amigos del museo de los ferrocarriles de yucatán quien también después de la privatización vieron en riesgo la pérdida de documentación importante por lo que decidieron donar a la Jey un total de trescientas setenta y seis cajas la clasificación organización y catalogación de este fondo fue realizado por personal del museo en coordinación de la asociación apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de México a David quien a través de su directora en ese entonces la doctora Estela María González Cicero hicieron la donación la cual fue verificada por el señor Juan Manuel Celorio Carretero quien era gestor de esa asociación la documentación que se nos donó está dividida en tres subfondos el primero es ferrocarriles unidos de yucatán con trescientas cajas ferrocarriles unidos del sureste con sesenta y tres cajas y ferrocarril del sureste con cinco cajas en este fondo está contenido en un total de siete mil ochocientas setenta experiencias con un total de trescientas setenta y seis cajas con tres subfondos trece secciones sesenta y cinco series documentales y los años de la información de la documentación contenida van del año de mil ochocientos ochenta a mil novecientos ochenta las secciones del fondo ferrocarriles unidos de yucatán son antecedentes sindicalismo ferrocarriles unidos de yucatán con las series de gerencia general consejo de administración asamblea general fuerza motriz e informes el fondo ferrocarriles unidos del sureste tiene las secciones de gerencia general subgerencia de operación consejo de administración y departamento técnico con las series del departamento de compras departamento técnico departamento de personal oficialía mayor y sindical y del fondo ferrocarril del sureste tiene las secciones gerencia general contralor general superintendencia de vías y estructuras y las series del departamento de compras departamento técnico departamento de personal oficialía mayor ingresos y egresos los asuntos que se pueden encontrar dentro de este fondo podemos ver informes del consejo de administración actas de sesiones del consejo actas de sesiones de la gerencia general libros de acuerdos de las sesiones los trabajos que fueron realizados por los formaleros durante esa época correspondencias contratos planos experiencias de personal inventarios juicios demandas laborales expedición de pasos y reportes de conductores aquí pueden visualizar un plano que está aquí resguardado en el archivo de la estación de Tispehual del año de 1950 Tispehual es un municipio cercano a la ciudad de Mérida asimismo en el Ajei se pueden encontrar información acerca de los ferrocarriles en los fondos documentales indirectos por ejemplo en el fondo congreso del estado de los años de 1823 a 1946 podemos encontrar información acerca del otorgamiento de permisos de concesiones para la construcción del ferrocarril también en el fondo poder ejecutivo del año de 1822 a 1967 podemos encontrar contratos para construcción de ferrocarril reglamentos relaciones laborales la incautación de compañías enajenación de predios transporte de combustible pacas entre otros y en el fondo notarial del año de 1689 a 1925 podemos encontrar escrituras de constitución social de las compañías junto con sus estatutos en esta imagen ustedes pueden visualizar una acción de ferrocarriles unidos de Yucatán que fue donado el archivo por el contador Miguel Moguel Campos con base a estos fondos indirectos se puede destacar los documentos relativos a las primeras líneas de ferrocarril construidas en el estado con sus respectivas propietarios aquí podemos ver y podemos sacar la información que hay contenida en el archivo donde podemos ver quién construyó la vía en qué año se construyó cuándo se finalizó y quién era el responsable de la concesión en ese entonces siguiente por favor esta es una imagen de un plano que también contamos en el archivo donde se pueden observar las primeras líneas férreas construidas en el área que conforman la zona en qué era de Yucatán así como su conexión con las principales ciudades del estado siguiente por favor dentro de los fondos indirectos también se puede encontrar información sobre la compañía de ferrocarriles unidos de Yucatán sociedad anónima fundada en el año de 1902 por un grupo de comerciantes la cual tenía como objetivo transportar pacas en esta imagen que podemos observar es de una acción de ferrocarriles unidos de Yucatán con un valor de mil pesos la cual forma parte de un grupo de 23 mil acciones que en un conjunto hacían un total de 23 millones de pesos este documento también fue donado el archivo por el contador Miguel Moguel Campos siguiente por favor también se destaca entre los diversos fondos indirectos información relativa al gobierno del general Salvador Alvarado quien incautó las compañías de ferrocarriles en Yucatán para formar una denominada ferrocarriles constitucionalistas de Yucatán asimismo construyó una moderna estación central para concentrar el movimiento de pasajeros de carga y descarga de materiales que actualmente es la denominada la plancha ahí funciona la escuela superior de arte de Yucatán y también construyó un hospital llamado José Rendón Peniche que era uso exclusivo para los trabajadores ferrocarriles en este documento ustedes pueden observar correspondencia del año de 1910 acerca del proyecto de construcción de la estación central denominada hoy la plancha el archivo invita a consultar estos fondos para temas de estudios relacionados principalmente con la sociología del trabajo asimismo para las relaciones sociales de producción y la economía política de Yucatán esta es un documento de un expediente de uno de los más de 6500 expedientes de personal aquí podemos ver los incidentes realizados por el personal y las fechas en las que se tuvieron constancia esta información es del fondo de museos en el fondo de museos de ferrocarriles de Yucatán nos invita a estudiar las relaciones sociales de producción y la economía política de Yucatán en donde intervinieron varios actores administradores hacendados comerciantes tanto locales como norteamericanos incluso el estado y la iglesia finalmente a nombre del gobierno del estado de la secretaría general de gobierno a través del archivo general invitamos a todas las personas interesadas a que acudan al archivo a conocer el trabajo que se está realizando con el propósito de poner a disposición a la ciudadanía la historia de nuestro estado y visitar también la página de la GEI que es www.archivogeneral.yucatán.gov.mx donde pueden visualizar exposiciones virtuales y el catálogo de documentación de los diversos fondos con los que se cuentan tenemos el fondo colonial el poder ejecutivo el poder judicial municipios justicia congreso del estado archivo notarial catastro y por supuesto archivo y como hemos podido ver en esta plática todos estos fondos tienen una relación entre todos y todos contienen información acerca de los perrocarriles muchas gracias bueno muchas gracias a nuestros ponentes a Paloma de la Paz a María y a Waldín este les agradecemos y este han llegado algunos algunos comentarios y algunas felicitaciones como el de Estela Camargo que saluda a María de Gustavo Andreu también nos manda felicitar a la Andaza creo que debieron haberla dejado como quedó así había plasmado el viaje del tren de pasajeros de Cuicatlán Oaxaca provengo de familias de ferrocarriles Huitzo y Puebla familia Carreño Avendaño Hernández y Daza muchos de ellos peones de vía maquinistas de camino fui la última generación de ferrocarriles en la ciudad de Cuicatlán también felicitaciones de Gabriela Serrano de la compañera María Isabel Bonilla por el trabajo realizado tanto en Oaxaca como en Yucatán y hay un un saludo de Celaya Guanajuato de 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 Jenny Carolina muy interesante de Frida Yamili de Enrique García mucho muy importante saber que nos él nos dice mucho importante saber que existen este tipo de archivos tanto de los ferrocarriles del ferrocarril mexicano del sur como de los unidos de Yucatán cómo puedo acceder al archivo fotográfico excelentes ponencias felicidades Lizbete de y de y de nos dice todo muy bien pues muchas gracias a todos no sé si haya en alguna otra este en alguna otra plataforma de preguntas y saludos y yo les agradecería si si cada uno de ustedes que nos compartieron sus experiencias sus trabajos que realizan en en los dos en las dos instituciones si nos pudieran ahondar si tiene alguna otra alguna otra que alguna otra cuestión que les haya quedado en el tintero por favor tienen la palabra Paloma de la Paz María y Gualdine por favor bueno como empezamos como gusten ok bueno yo nada más finalmente invitarlos a que visiten nuestra página es www.mio.org.mx de todos modos los vamos a dejar en los comentarios les vamos a estar respondiendo las preguntas que tienen ahí en torno al tema no se se referían específicamente al fondo fotográfico de nosotros pero apenas estamos iniciando todos esos procesos de organización clasificación y van a pasar obviamente por un proceso de restauración entonces son proyectos digamos a largo plazo pero evidentemente dentro de estos proyectos la intención es ponerlos a disposición del público en general investigadores especialistas ferrocarrileros quien quien guste entonces los invitamos a que conozcan más del proyecto del museo infantil en esta liga que les vamos a compartir ahí tenemos las exposiciones ferrocarrileras tenemos la historia de la restauración de la estación la historia de la misma estación y obviamente todos los contenidos educativos que nosotros estamos promoviendo digo finalmente hacer esta invitación digo en algunos de los comentarios vimos que también hay gente que tiene como decía finalmente estos pareciera que los archivos también están regados en diferentes manos y evidentemente yo creo que lo adecuado sería que exista como esta especie de transición en el sentido de bueno finalmente si saben que estos archivos en algún momento existe el riesgo de que pudieran llegar a perderse acercarse con estos tipos de archivos municipales archivos generales de los estados o iniciativas como DAVI en el caso de nosotros evidentemente estamos haciendo esta concentración de archivos para darles un tratamiento y finalmente es conservarlos y ponerlos a disposición del público en general creo que es un trabajo conjunto y que finalmente ya hay un largo camino recorrido en esto y digo el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos es el ejemplo de ello y finalmente estamos siguiendo esta pues esta dinámica entonces donde sabemos además que una empresa como Ferrocarriles Nacionales que está justamente en liquidación y que en un corto o largo plazo va a tener que sacar todos los archivos o todos los bienes que tienen a su cargo finalmente que va a pasar no es una muy buena reflexión agradecemos muchísimo esta invitación que nos hicieron nosotros encantados por seguir colaborando con ustedes y evidentemente pues bueno un gusto también conocer a Paloma al archivo al archivo de Yucatán bueno no teníamos el acercamiento y justamente estas charlas café vías yo creo que ayuda a retroalimentar y tejer más redes así que bueno muchas gracias a todos bueno pues buenas tardes y reiterarles nuevamente el agradecimiento en nombre del archivo general para participar en estas charlas que hacen posible que se visibilice el trabajo que se realiza en los archivos este año se lanzó la campaña de empoderar a los archivos que es precisamente eso que la gente conozca el trabajo que se está realizando en los archivos que conozca un poco la historia de los municipios de los estados es un gusto y yo espero que esta no sea la primera de las colaboraciones espero tener un contacto directo con cada uno de ustedes para hacer futuras charlas y hacer trabajos de vinculación para precisamente dar a conocer nuestros archivos y empoderarlos y pueden y les invito a visitar la página del archivo que es www.archivogeneral.yucatan.gov.mx como les comenté ahí tenemos constantemente exposiciones virtuales las exposiciones las hacíamos en el archivo pero por motivo de la pandemia estas fueron suspendidas y las hacemos de manera de manera virtual y también ahí pueden encontrar los fondos la lista de los fondos de los documentos que pueden venir a solicitar con nosotros y es un gusto y esperamos le reiteramos que esta no sea la primera de muchas charlas que lleguemos al cabo gracias Paloma pues este un poco este continuando con esto Luz Santiago felicita a Waldinia Ortega Luis Miguel Carvajal le pregunta a la maestra Paloma cuál es la situación del museo de los ferrocarriles de Mérida tengo conocimiento que está abandonado qué hay al respecto el museo nos transfiere toda su documentación precisamente para evitar la pérdida de la información y toda la documentación que ellos que ellos tenían a su disposición es muy importante que el rescate que se realizó en el museo de los ferrocarriles y precisamente para salvaguardar toda la documentación y evitar esa pérdida nos los transfirieron a nosotros bueno gracias este de cronista pueblo de viejos felicita a todos gracias buena tarde pues yo creo que con con esto daríamos por terminada esta esta sesión y bueno volver a agradecerlo volver a agradecer a los participantes a nombre del centro nacional para la preservación del patrimonio cultural ferrocarrilero del centro de documentación e investigación ferroviarias gracias gracias a ustedes gracias un saludo a todos hasta luego gracias 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 gracias